Retomamos nuevamente la transmisión desde Barbecho, unas bodegas, miren que están aquí a espaldas del fraccionamiento Colinas del Río, donde encontraron o dejaron el cadáver de un hombre, de un hombre que estaba, de acuerdo a lo que nos dicen los vecinos, ya estaba siendo devorado por los perros. Aquí miren, el lugar se encuentra cordonado por elementos de seguridad pública del municipio de Irapuato, aquí en este lugar, repito, a espaldas del fraccionamiento Colinas del Río, cadáver de un hombre que, de acuerdo a lo que nos dicen los testigos, ya estaba siendo devorado por los perros de aquí del lugar, miren. El lugar se encuentra cordonado, sí, lo que pasa es que el cadáver estaba muerto y los perros llegaron y se lo empezaron a comer. ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí también inclusive la cinta está, el cadáver está, por ese lado, aquí espaldas de Colinas del Río. Vecinos de aquí del lugar de Colinas del Río nos empezaron a llamar para decirnos que había el cadáver de una persona que estaba siendo devorado por los perros de aquí, que muchas veces eran lanzueltos, ese es el fraccionamiento, miren, Colinas del Río. Este que está, ven ustedes acá, es el molino. Y acá está, el cadáver de este hombre, Pito. No sabemos de qué murió. Se le va a dar un acercamiento, lo más que se pueda. Esto sucedió hace unos momentos que los vecinos habían reportado a los vecinos 11. Hoy sábado 9 de abril, más o menos eso sucedió como a las, de acuerdo al reporte que nos, que tuvimos de los vecinos, fue como a las 6 y media, fue donde las 6 y media, hablaron al sistema de emergencia 911, el sistema de emergencia 911, tardó en atender el reporte. Aquí está, mira, está acordonado por elementos de seguridad pública del municipio de Irapuato. Soy el servidor Gerardo Hernández, transmitiendo desde la ciudad de Irapuato. Estamos aquí en el fraccionamiento, Colinas del Río. Colinas del Río, donde dejaron el cadáver de un hombre. La hacienda de acordonamiento, vean, está allá. Ahí se alcanza a apreciar, miren. En la mañana, por cierto, le pasamos al secretario de Ciudad Ciudadana el reporte de un jovencito. La mamá nos habló que ahí en la colonia Ucopi, a la entrada, cuando estaba esperando el camión, le pasaron elementos de policía preventiva, se bajaron a checarlo y le robaron su dinero, le robaron su cartera con dinero. Le pasaron al secretario de Seguridad, Víctor Armas, inclusive el número de la patrulla, para que, bueno, ponga orden, porque algunos elementos no entienden. Las revisiones que hacen a los ciudadanos, las hacen muchas veces para robarlos. Aquí mientras estamos, miren, a espaldas del fraccionamiento, Colinas del Río. Allá viene la Guardia Nacional, allá a lo lejos viene la Guardia Nacional. Allá se ve, miren, la Guardia Nacional, llegando a aquel lugar. Repito, esas espaldas del fraccionamiento, Colinas del Río, entrando por la calle Río Negro, o entrando acá también por el fraccionamiento El Molino. Ahí está, miren, ahí ven ustedes las unidades de la Guardia Nacional, llegando aquí al lugar. El hallazgo del cadáver de este hombre. Ahí está, miren. Aquí está. Los elementos de la Guardia Nacional, llegando aquí al lugar. Aquí está. No, el reporte ya se lo pasamos directamente al secretario de Seguridad del robo que sufrió este adolescente, ahí en el puente de Locopi, cuando estaba esperando su camión. A las cinco y media de la mañana le pasamos el número de la unidad de la patrulla de la policía preventiva, que lo revisó, pero en la revisada le robó al muchacho su dinero. Allí él había cobrado. Vamos a ver si el secretario no viene con una intención, hace una buena limpiea en la corporación, que mucha falta le hace, mucha falta le hace, pero mientras estamos aquí, espaldas de fraccionamiento, pulinas del río. Los elementos de la Guardia Nacional, como ven ustedes. Ahí están los elementos de la Guardia Nacional. En esto, pues es un barbecho, camino terracero, un barbecho. Aquí miren. Cadáver, lo dejaron por este lado, no sabemos en qué lado lo dejaron. El cadáver, ahí están los elementos de la Guardia Nacional. Aquí miren. Gracias Agustín, gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se viene corriendo? Ah, se dice que viene corriendo o qué. Por ahí es donde está el perro, por ahí es donde está el cadáver, fíjense. Sí, de hecho. Sí, de hecho. Miren. Qué raro que se haya venido por acá, oiga. Tengan cuidado, eh. Sí. Miren, llegó esa persona corriendo por aquel lado. Que trae, trae guantes, trae azules en sus manos. Forma muy extraña, miren. Sí, de hecho. Forma muy extraña. La persona corriendo con guantes, la cara tapada, ¿verdad? Sí, sí, de hecho. Ya se ve. Miren, ya se dio la media vuelta y se fue corriendo otra vez. Qué raro esto, eh. Estás en este camino como para andar corriendo, ¿no? Sí. Muy extraño, oficial. Sí. Pero mientras seguimos nosotros aquí, ¿a qué altura está, oiga? ¿No le dijeron? Ahí por donde andas. Más o menos aquí está mi compañero, el que está allá el primero. Pero no se alcanza a ver, ¿verdad? No. No sé si es o samenta, no sé. No, me dicen que era cadáver, que los perros se lo estaban, este, lo estaban devorando, sí. Sí, de acuerdo a lo que dicen los vecinos de aquí, que fueron los que me pasaron también el reporte. Sí, sí. Me dice, ¿sabe qué? Es un cadáver de un hombre, pero ya se lo están comiendo los perros. Dije, ¿cómo que eso? Sí, eso. No, entonces ya tenía, ya tenía día. Sí, pues para que se lo estén comiendo. Sí. Ya tenían días. Qué raro que se haya echado para correr, ¿verdad? De regreso. No se alcanza a ver, ¿verdad? Está muy escondido. Ahí por donde salieron los perros, es por donde está más o menos, porque le digo, se lo estaban comiendo cuando me pasaron el reporte. Sí, sí. Y los perros, pues ahí siguen por ese lugar. Ahí, miren. Más o menos ahí, en ese lugar. Soy Sergio Gerardo Hernández, transmitiendo desde la ciudad de Irapuato. Estamos aquí a espaldas del racionamiento Colinas del Río, en donde, en este terreno, este baldío, no sé cómo se puede llamar, cerca del, ¿qué es ahí? Un canal. Cerca de este canal, encontraron el cadáver de un hombre, que por lo que se veía tenía días, porque los perros ya los estaban devorando. Miren ustedes, de forma extraña, esta persona que iba corriendo, tapado de la cara, con guantes, y pues no hay lugar como para andar haciendo ejercicio. La verdad, muy extraña esta situación. Gracias a todas las personas que estén conectando, les pido que comparten esta transmisión, para que haya más personas. Hace ratito, una disculpa, tenemos de frente el sol, y se nos volteó ahí la cámara. Por eso es que tuvimos que interrumpir la transmisión, pero bueno, ya estamos aquí. Es el río Silao, gracias, gracias Rogelio Flores. A un lado del río Silao, aquí a espaldas de Colina del Río. Gracias Rogelio Flores, muchas gracias por la información. Espaldas de Colina del Río, cerca de Residencial El Molino, que es el que está allá, miren. Este es Colinas del Río, aquí se encuentra, aquí descubrieron o dejaron el cadáver de un hombre. Imagino que ya tenía días porque estaba siendo devorado por los perros del lugar. No, se fue corriendo, Emilio, fíjate. Se fue corriendo la persona que venía. Como no se pasó la cinta de acordonamiento, bueno, no lo pudieron detener. De otra manera, sí lo detienen, porque la cinta es para eso. Dicen, hasta aquí usted puede llegar, y si usted pasa la cinta, está usted cometiendo una falta, que lo pueden a uno hasta detener, ¿eh? Para detener. Aquí están los elementos de seguridad pública. Guardia Nacional. Ahí, miren. Por ese lugar está el cadáver. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas. Soy el servidor Gerardo Hernández. Agradezco a los vecinos que me avisaron, me quedé con un del río, que me pasaron el reporte del hallazgo del cadáver, del cadáver de un hombre. Que estaba siendo devorado ya por los perros de aquí. Que alcanzamos a ver del lugar. Hasta la policía preventiva, aquí está Colina del Río. Y muchas gracias a todos ustedes, soy servidor Gerardo Hernández. Nos vemos en la próxima, muchas gracias, día de hoy, sábado 9 de abril, cuando son las 7.10 de la noche. Este hallazgo fue más o menos, me dicen que como a las 5 y media, 15 para las 6. Aquí, miren. Hasta la próxima, gracias. Gracias.